Van 39 minutos, la carita de Klausel lo dice todo, la verdad es que no es una mala serie, Oriente Petrolero No, y el precio en este caso de la derrota tiene que ver con no aprovechar las situaciones favorables que tuvo y en pagar caros los descuidos Creo que allí está la explicación del porqué de lo que todavía es eliminación cuando faltan 5 minutos y medio y la adición Va la pelota lejos, Raúl Fernández, Paredes, gol, 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 de Oriente Petrolero, el paraguayo Paredes con 9, sí, con 9, un gol histórico de Oriente Petrolero Mala salida de Fernández, Paredes metió la cabeza con este gol, con 9 contra 11, el equipo de Bolivia pasa de ronda la copa con 9 libertadores ¡Paredes! Este es el hombre que no lo puede creer, Raúl Fernández, como tampoco Paredes, pero la confianza del defensor para ir a ganar de arriba Entre dos centrales y un arquero que comete el peor error del partido por lejos, por escándalo Creo que hasta superando esa tontera de Duke haciéndose expulsar delante del árbitro ¿Qué hace el arquero? Un error de cálculo increíble Es cierto, por muy poco no llega a tocar la pelota con la mano Pero cuando el arquero va tan lejos y no hay una protección, bueno, esto es lo que sucede Gana Paredes en el salto, ante dos adversarios que lo marcaban Y frente a un arquero que se equivoca, como ya lo dijimos notoriamente Mientras Troglio hablaba con quien iba a ingresar, preparando el último cambio Cleiber Palo, que ya está en la cancha Su arquero comete esta notable equivocación Que por ahora le está costando la eliminación a su equipo Faltando poco y nada y con un adversario que jugaba con nueve ¿Se acuerdan que decíamos con el Beni? Algo más va a pasar en este partido Ya sucedió y todavía no terminó Alimesa gana universitario Pero el gol de visitante convertido por Oriente Petrolero Con nueve contra once le está dando la clasificación Alimesa Áñez Áñez Se le acabó la cancha, saque del fondo Señoras y señores, no hay tiempo para nada más Ganó universitario pero clasificó Oriente Petrolero Epopeya del equipo de Santa Cruz de la Sierra Mirálo Fernández, le va a pedir disculpas a la gente Se hace responsable por el gol de Oriente Petrolero Oriente jugaba con nueve contra once Perdía tres a cero, se quedaba fuera Un cabecazo del paraguayo para él Es una mala salida de Fernández Le da la clasificación histórica Al equipo boliviano que dirige Clausen ¿Qué pasa? La próxima ronda Fernández pide disculpas a universitario afuera Oriente Petrolero Se ha clasificado con Asani en Lima Desde la emoción hasta la certeza en la narración de Ariel Elueni Durante todo el partido y en el remate mismo Para tratar de resumir y de explicar lo que ha sido un partido Como dijimos, altamente emotivo Por la carga que ha tenido Rosales Bien Mancilla, ¿qué pasó? Lo perdía Álvaro, centro de Mancilla De frente llega para Elefante Rodríguez ¡Pereita! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Oriente! ¡Qué empate y se esperanza con la remontada! Sería una hazaña Si lo consigue, será eso Oriente 2, Mr. Bando Freitas de vuelta Va por ese milagro El mismo que consiguió en Lima Frente a universitario Una muy buena conexión entre Mancilla Que trepó por la izquierda Y el buen pase de Rosales Después hay cierta fortuna Porque el centro no era Para Freitas ¡Suscríbete al canal!